El próximo 3 de septiembre, los abogados encargados en el caso del femicidio de la turista venezolana Carla Stefaniak realizarán la petición ante los jueces para ampliar la prisión preventiva contra el nicaragüense Bismarck Espinosa Martínez, único sospechoso del momento de causar la muerte de la joven en noviembre del año anterior en Villa Lemaz, en Escazú, cuando la joven alquiló una habitación mediante la aplicación de Airbnb. Para los abogados de la familia venezolana es necesario que el sospechoso permanezca encerrado ante el riesgo que existe de fuga. Pues Bismarck tiene unas características muy particulares, según lo establece el Código Procesal Penal, él no tiene un domicilio fijo, él no tiene un arraigo laboral, obviamente la magnitud del daño, la pena es muy alta, supera más de tres años, estamos hablando que es una pena prácticamente de 35 años de prisión, entonces ante esas características que se las vamos a explicar al juez ese día, el 3 de septiembre a las 9 de la mañana, consideramos que él tiene que estar todavía privado de libertad y seguirse sometiendo al proceso porque se podría haber una obstaculización del proceso y podría afectar todo lo que hemos avanzado hasta el día de hoy. Del mismo modo, la investigación continúa. El Buró Federal de Investigación de Estados Unidos enviará a suelo costarricense una vidente. Pese a que su análisis no es vinculante, según la legislación costarricense, son herramientas que utilizan en suelo norteamericano. La intención es esclarecer si en el femicidio de la venezolana participaron más personas. La policía de los Estados Unidos trabaja de una manera, Costa Rica trabaja de otra, porque son legislaciones totalmente diferentes, en Estados Unidos se utilizan este tipo de pericias, igual que el detector de mentiras, para determinar si una persona está diciendo verdad. Esas pruebas no son válidas en Costa Rica, nuestro código procesal penal no las permite, pero vamos a utilizar esos insumos como para utilizarlos, para ver si existen otros hallazgos, otras situaciones que nos lleven a esclarecer si de verdad participaron o no otras personas en este homicidio. También se hará la solicitud del estudio meteorológico en la fecha como parte de las pesquisas. Lo que nosotros buscamos con esta prueba científica es determinar efectivamente que el día que ocurrieron los hechos la temperatura estaba a unos 15, 16 grados. La muchacha aparece desnuda en el lote baldío, creemos y siempre lo hemos manifestado y así consta en la querella que se presentó, de que el ataque sexual se dio en virtud de que el victimario, en este caso Bismarck, la amenazó con el objeto punzocortante y le dijo que se quitara la ropa. A consecuencia de eso pues la muchacha se defiende y es en ese acto donde el imputado pues la agrede y le ocasiona las siete heridas, tres en su rostro, en el cuello, una en su brazo derecho y las otras en los brazos. El cuerpo de la joven venezolana fue hallado en un lote baldío cerca de la habitación donde se hospedaba. Tenía múltiples heridas con arma blanca y golpes en su espalda.